Vamos a ir inmediatamente a la casa de Doña Peta, Nidia Caja se encuentra ahí porque ella es una hincha también de corazón y dijo me voy disparada, quiero saber qué ambiente se vive, recordemos que hace poco fue su cumpleaños y hubo fiesta y nosotros decíamos cómo va a haber fiesta en esta situación, pero había probablemente los mismos para celebrar, Nidia, adelante, desde Chorrillos Así es compañeros, en realidad nos ha tomado por sorpresa a todos, pero ya teníamos mucha fe cuando los medios de comunicación llegamos aquí a los exteriores de la casa de Doña Peta por esta decisión del Tribunal, bueno del TAS, que dijo que ya no iba a interferir más con la decisión del Tribunal Suizo y ahora finalmente ya sabemos que Paolo Guerrero es una figura elegible para poder participar en el Mundial como ven hay una gran presencia en realidad todavía considerable de los medios de comunicación es la puerta de la casa de Doña Peta aquí en Chorrillos porque tras esta decisión es muy probable por supuesto que pueda salir para decir primero cuál es su primer sentimiento, ¿no? Nidia Porque su hijo va a poder estar ya finalmente lo que todos los peruanos queríamos en el Mundial Bueno, imaginamos que Doña Peta ya está despierta, ¿no? En estas circunstancias es imposible permanecer en la cama ¿Le han tocado el timbre a Doña Peta? ¿Saben ustedes si es que ella va a salir a hacer algún pronunciamiento? ¿Alguien les ha comunicado algo desde la casa? Si acabamos de tocar la puerta todavía no hemos recibido ninguna respuesta pero vamos a acercarnos de repente podemos otra vez tocar la puerta aquí pero todavía no sabemos, ayer información en realidad ha sido algo sorpresivo suponemos que en los próximos minutos también van a llegar los hinchas hasta aquí por supuesto para poder sumarse a lo que va a ser una fiesta porque es lo que todos queríamos y para eso vamos a estar por supuesto aquí esperando en los exteriores de la casa de la madre del depredador Gracias, Doña Peta Si usted nos está viendo, nos está viendo en este momento todos los medios de comunicación estamos a la expectativa queremos compartir con usted esta emoción y esta gran noticia ¡Ábranos la puerta! Algunas palabras, por favor para toda la hinchada que ha seguido Paolo Guerrero incondicionalmente Yo estoy segura que en estos momentos ella también probablemente se está comunicando con su hijo con algunas personas que puedan además de confirmar la información contarle un poco cómo ha sido esta jornada Y coordinar también seguramente qué es lo que se tiene que decir ahora porque hay que recordar que cuando los ánimos nos ganan ya le ha pasado antes a Doña Peta seguramente también está calculando cuáles van a ser sus palabras aunque en este momento quizás tampoco importe porque es un momento de felicidad, es un momento para sonreír Paolo Guerrero está en el Mundial Y la emoción se trae a Chorrillos a la casa de Doña Peta ya toda la prensa está esperando ver las primeras palabras de Doña Peta ¡Nidia, adelante! Estar unidos para así poder este... Sí, compañeras, justamente acá estamos con algunas de las personas que están pasando que se están enterando que Paolo va a ir al Mundial ¿Qué le parece? Bueno, estamos muy contentos, sí, contentos como Senado No lo puede creer el señor Se acabó sin palabras Pero usted pensaba que podía ser posible Claro ¿Tenía fe? Sí, eso sí Todos teníamos fe Justamente hemos estado... Está traduciendo la carta de Francia Justamente, voy emocionado porque sé que ya va a poder jugar ¿Qué le diría a Paolo? ¿No? Porque necesita también mucho ánimo Claro, que tenga fe que todo le va a ir muy bien Y esperar a lo que viene Que tenga todo previsto porque le va a salir muy bien Y va a seguir jugando Claro, va a seguir jugando muy bien, muchas gracias Vamos a acercarnos porque hay varias personas que están pasando aquí A la casa de Doña Peta, se están acercando y se detienen Nos preguntan qué va a pasar Va a entrenar con la selección Va a participar de los amistosos Hay mucha incertidumbre en realidad de acá, de las personas Pero también mucha felicidad Señor, buenos días ¿Ya se enteró que Paolo va al Mundial? Claro, nos hemos enterado, muy contentos Y Dios gracias, este, ha permitido que se haga justicia ¿Pensó que podía pasar? ¿Tenías fe? Mucha fe, teníamos mucha fe todos los peruanos ¿Sinocencia también? Por supuesto, el primer momento Sabíamos que era inocente Que se merecía su... Ahora, ¿estará calificado? Algunos dicen que le va a faltar un poquito de entrenamiento Todavía estamos... Yo creo que el entrenamiento lo he hecho de forma particular Y sabemos que el día domingo va a participar también en el partido de pruebas que va a haber Oye, yo creo que... Vamos, vamos, Nidia Yo creo que el frío, el frío está... Los mantiene muy tranquilos, ¿no? Vamos, un poco más de... Vamos, vamos a hablar con otras personas, ¿no? Porque la emoción debe estar ahí también ante la noticia Algunos no lo podrán creer ¿Qué te ha parecido, Paolo, va al Mundial? Bueno, no sé si vamos mañana porque todas las semanas han estado... Sí, ya va, han confirmado que va Ahora, creo que estamos en entrenamiento No estamos entrenando con la... Estaba concentración ¿Qué sensación te deja, no? Bueno, todo el mundo feliz Yo estoy feliz de que hayamos ganado 2 a 0 Y pues, me alegra mucho de que... Lo que esperábamos Sí, lo que esperábamos Claro, lo que esperábamos todos los peruanos Compañeros, todavía la gente está saliendo a trabajar, por supuesto Un poco con calma, un poco lento, ¿no? Pero ya se están acercando, saliendo Y los ánimos se van calentando Acá está lloviendo, ¿no? Está... Sí, estamos a media cara, señor Buenos días Paolo va a ir al Mundial ¿Qué le parece? Súper, súper emocionado Muy contento Ah, está, ¿ves? Y espero que hay justicia Al menos creo que hay justicia Y súper emocionando Estoy esperando la salida de la mamá de Paolo Ajá Muchas felicidades Un éxito Muy grande Un gran luchador ¿Te esperaba la decisión? Yo esperaba de todas maneras Porque Pablo es un hombre inocente Y un hombre honesto Y siempre ha demostrado toda su vida desde su niñez Y ese es un éxito muy grande Y sobre todo para la felicidad del Perú Claro que sí Lidia, regresamos contigo en instantes Que te encuentras a media cuadra Ahí conversando con los vecinos de Doña Peta ¡Gracias!